¿Quién es la que siempre está soltera? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es la más enamoradiza? ¿Quién es la más alcohólica? ¿Quién viste mejor? ¿Quién tendrá coche antes? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo Los más violentos ¿Quién crees que liga más? La nena pa' la nena, loco ya la nena, loco